¿Cuánto sabes de historia de sexto grado del primer periodo de educación primaria? Prepárate para responder las siguientes preguntas y conocer si eres un experto en la materia. Tendrás varios segundos para responder a cada una de estas preguntas. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Periodo que comenzó hace más de 3 millones de años y abarca desde el origen del ser humano hasta su migración a América. A. Prehistoria B. Historia C. Socialismo D. Periodismo La respuesta correcta es A. Prehistoria Evento que marcó el término de la prehistoria y señaló el comienzo de la historia A. La invención de la escritura B. La fabricación de instrumentos de piedra C. La utilización del fuego D. El desarrollo de la agricultura La respuesta correcta es A. La invención de la escritura ¿En qué lugar fueron encontrados los restos fósiles más antiguos en el que tuvo origen el ser humano? A. África B. América C. Asia D. Oceanía La respuesta correcta es A. África Los homínidos se distinguieron en dos grupos ¿Cuáles fueron? A. Homo sapiens y homo erectus B. Australopithecus y homo C. Sedentarios y nómadas O. D. Neandertalensis y sapiens La respuesta correcta es B. Astrolopithecus y homo ¿Cuál era la principal actividad de los grupos nómadas para conseguir sus alimentos? A. A. El cultivo de plantas y la domesticación de animales B. La caza y la recolección C. El comercio y la caza de animales O. D. La agricultura La respuesta correcta es B. La caza y la recolección ¿Con qué material fabricaron los ancestros, sus armas y herramientas como puntas de flechas, cuchillos y hachas? A. Madera B. Hierro C. Piedra O. D. Cobre La respuesta correcta es C. Piedra ¿Cuál fue el último continente en ser poblado por el hombre? A. Asia B. África C. América O. D. Europa La respuesta correcta es C. América ¿Qué descubrimiento dio origen a las primeras sociedades sedentarias? A. El fuego B. La caza y la recolección C. La agricultura O. D. El comercio La respuesta correcta es C. La agricultura Tipo de escritura compuesta por signos que representan ideas y sonidos A. Escritura A. Escritura alfabética B. Escritura cuneiforme C. Escritura jeroglífica O. D. Escritura ideográfica La respuesta correcta es C. Escritura jeroglífica Primera civilización agrícola que se fundó alrededor del año 4000 a. C. entre los ríos Tigris y Éufrates A. Mesopotamia B. Egipto C. China O. D. India La respuesta correcta es A. Mesopotamia Civilización agrícola que se asentó en el río Nilo y se caracterizó por la construcción de pirámides A. Mesopotamia B. Egipto C. China O. D. India La respuesta correcta es B. Egipto ¿Qué civilización antigua inventó la escritura cuneiforme, la medicina, el minuto, la jardinería, los ladrillos, entre otras cosas? A. Mesopotamia B. Egipto C. China O. D. India La respuesta correcta es A. Mesopotamia Son aportes importantes para la humanidad inventados por la antigua civilización china A. El cultivo del arroz, la comida china y el karate B. Las pirámides de Giza, los primeros barcos y sarcófagos de lujo C. La brújula, el papel, la pólvora y la seda O. D. Los drenajes y baños públicos La respuesta correcta es C. La brújula, el papel, la pólvora y la seda Característica que tenían todas las civilizaciones agrícolas que inventaron para conservar y generar nuevos conocimientos y por la necesidad de comunicarse y llevar registros A. Ciencia B. Escritura C. Religión O. D. Astronomía La respuesta correcta es B. Escritura La religión de las primeras civilizaciones antiguas era politeísta ¿Qué significa? A. Adoraban a un solo Dios B. Rendían culto a varias deidades C. No creían en ningún Dios O. D. Sus dioses eran los emperadores o reyes La respuesta correcta es B. Rendían culto a varias deidades Si respondiste correctamente de 12 a 15 preguntas ¡Felicidades! Tienes un gran conocimiento en historia sobre el surgimiento del ser humano y las primeras civilizaciones agrícolas Apuesto a que en tus tiempos libres te dedicas a estudiar Si respondiste de 9 a 11 preguntas correctas, tienes un conocimiento histórico promedio Quizá recuerdes algunos datos importantes, pero tu memoria necesita refrescarse un poco más Si respondiste correctamente 8 preguntas o menos, lamento decirte que necesitas estudiar urgentemente Pues estos conocimientos son meramente básicos ¿Y tú? ¿En qué nivel te encuentras? Déjame tus resultados en los comentarios Y es así como damos por terminado el tema del día de hoy Si el video te gustó, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita Hasta la próxima